Con el permiso de la Presidencia, saludo a mis compañeras y compañeros legisladores. Iniciamos una nueva legislatura y vamos apenas en la mitad del camino estableciendo los cimientos de esta cuarta transformación. Hoy, nuestra encomienda es aprobar un paquete económico responsable que le dé herramientas suficientes al gobierno para atender las necesidades que nuestro país requiere con una política de austeridad republicana sin incrementar impuestos ni crear nuevos. Esta actualización está encaminada a fortalecer los ingresos federales. Después de esta crisis económica y de salud derivada de la pandemia, es necesario que rediseñemos en el corto y mediano plazo la estructura del gasto gubernamental y actualizar las fuentes del financiamiento. El presente dictamen se ajusta a los montos que deberán cubrir los particulares por la prestación de los servicios, así como el uso, goce y aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación. Sabemos que estas disposiciones quedaron en el olvido en las administraciones y legislaturas anteriores a la cuarta transformación. Esas administraciones pasadas prefirieron incrementar el ISR, el IVA y el IEPS. Se enfocaron en crear más impuestos en detrimento de las familias mexicanas y afectando a los que menos tienen, causándoles hasta gracia. Por ese tipo de medidas, pero sobre todo por la corrupción en esos gobiernos, eran pésimas calidades los que teníamos en los servicios. En el pasado se dedicaron a regalarle a sus amigos, socios y familiares las riquezas de nuestro país. Está muy claro, el propósito de esta reforma es para actualizar el pago de derechos y además homologar y simplificar el cobro de algunos derechos o de la eliminación de otros para el beneficio de la población. Esta reforma es pertinente y necesaria. Que quede muy claro, queremos que todas las zonas turísticas de México tengan un mantenimiento digno, continuo y permanente para que sigan siendo un motivo de orgullo para nuestro país. Pero sobre todo, queremos brindar servicios eficientes y de calidad y con un mejor aprovechamiento de nuestros recursos de la nación. Es cuanto, diputada presidenta.